¡Suscríbete al canal! Dentro de este sueño miré Algo fuera de lo común Era la felicidad de los dioses Mientras la muerte venía a dormir Ya bajo el nombre de espacio y tiempo El karma en mí me pudo sufrir Un programa, una ilusión Un regalo, dulce, superior Ya I'm fine, fine Seremos tú y yo Ya I'm fine, fine Quienes van a vivir Salvar a todos Es difícil Pero haré un milagro por ti Survival game Acuesta hoy por mí Conocentes de uno Yo sigo en mi nerva Voló más Seres Mercurios Y maravancos Muchos mundos Están finos El futuro voy a escribir Uno en el que esté junto a ti Está resonando la fantasía En la guerra encarna volviendo a morir Como se pierde en la melodía Como el karma que hay dentro de mí Un programa, una ilusión Leí de un gran ser superior Ya I'm fine, fine Juntos vamos a estar Ya I'm fine, fine No te voy a perder Salvar a todos Es difícil Un milagro podemos vencer Eraser game No te voy a perder El jeje 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 Un programa, una ilusión Nos controla un ser superior Yeah, Einstein, Einstein Seremos tú y yo Yeah, Einstein, Einstein Quienes van a vivir Yeah, Einstein, Einstein Juntos vamos a estar Yeah, Einstein, Einstein No te voy a perder Salvar a todos Es difícil Pero haré un milagro por ti Survival game Apuesta hoy por mí Nos están admirando Estamos dejos de la vida y de la muerte En un jardín al final de este mundo Yo quería escapar de lo que me tiene Prisionera